Hola, soy Pilar Botija, médico de familia, miembro del grupo de trabajo de enfermedades cardiovasculares de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y paso a exponeros los conceptos, factores de riesgo y cómo llegar al diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca. Recientemente se han publicado las guías europeas de abordaje de la insuficiencia cardíaca, las guías escocesas y la guía americana también se ha elaborado un update por un grupo de las guías. La definición de la insuficiencia cardíaca en la guía europea establece que es un síndrome clínico que ha de cumplir estas características. Síntomas típicos de insuficiencia cardíaca como falta de aire, fatiga, cansancio, inflamación de tobillos, síntomas de insuficiencia cardíaca, taquicardia, taquicnea, excertores y además hemos de evidenciar una alteración estructural o funcional del corazón en reposo. ¿De qué manera? Pues detectando una cardiomegalia en una radiografía, una alteración electrocardiográfica, auscultando un soplo o por elevación de los péptidos natriuréticos. Asimismo las clasificaciones de las que disponemos de la insuficiencia cardíaca vienen dadas, la AJA establece una clasificación según la anomalía estructural en estadios de A a D. Lo interesante de esta clasificación es que incorpora el estadio A que es un estadio en el que el paciente está asintomático pero tiene un alto riesgo de desarrollar la insuficiencia cardíaca. Otra clasificación más conocida es la de la ANIJA que es por clases funcionales de la clase 1 a la 4 en la medida que se limitan las actividades básicas de la vida diaria. Recientemente en la guía del 2016 se han definido una clasificación basada en la fracción de eyección. Se considera insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o normal cuando ésta es mayor o igual al 50% y una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando ésta es menor del 40%. Nos queda una escala de grises que es cuando la fracción de eyección está entre 40 y 49% que es la que se ha definido en las nuevas guías como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de rango medio. Interesante por las comorbilidades que llevan y además porque probablemente el tratamiento puede variar. De cara a prevenir el desenlace de una insuficiencia cardíaca es muy importante conocer y controlar los factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca. Aquí los tenemos expuestos, tenemos los propiamente entiológicos porque producen un daño estructural directo del corazón, la cardiopatía isquémica, la valvulopatía, las cardiopatías congénitas y los que tienen una relación causal indirecta, la hipertensión, la diabetes, así como otros factores ya no etiológicos pero que también aumentan el riesgo como es la edad, el sexo, el tabaquismo, la proteinuria, la cardiomegalia. Es muy importante a nivel de atención primaria controlar esos factores de riesgo, la hipertensión y la diabetes para frenar el desarrollo de este síndrome. Los factores precipitantes son aquellos que van a precipitar el que se produzca la insuficiencia cardíaca. Los más frecuentes son el incumplimiento terapéutico, la dieta inadecuada, una hipertensión mal controlada, un tromboembolismo pulmonar, infecciones, arritmias, uso de fármacos inadecuados, la anemia y alteraciones tiroideas. Sobre todo el incumplimiento terapéutico es el más frecuente y el que debemos de controlar en nuestras consultas. Como veis la historia natural de la insuficiencia cardíaca es un síndrome progresivo donde hay un momento en que la bomba falla y hay un momento en que ese proceso es irreversible. Por eso es importante actuar sobre los factores de riesgo. Aquí os mostramos la clasificación de la anija, las clases funcionales, clase 1 en la que habría nada de limitación a la actividad física y clase 4 en la que podéis ver que es incapaz de hacer cualquier actividad física sin que haya síntomas. La AHA que como os indicaba es la de los estadios, destacar de nuevo la importancia del estadio A. El B que es cuando ya aparecen daños estructurales, el C que ya tenemos una clínica evidenciada de la insuficiencia cardíaca y el D que es un daño estructural severo que requiere incluso el trasplante cardíaco. ¿Cómo valoramos inicialmente una insuficiencia cardíaca? Pues tal y como os he explicado, primero una buena anadmesis para identificar esos factores de riesgo que hemos mencionado y esos factores precipitantes. Una exploración buscando esos síntomas y signos que habíamos mencionado en la definición y a continuación las pruebas complementarias. Un electro. Un electro normal prácticamente nos descarta la insuficiencia cardíaca. Si aparece isquemia, necrosis, hipertrofia de ventrículo izquierdo, un bloqueo de rama izquierda, una FA, ahí hay un daño estructural. Una radiografía de toras. Si tenemos una cardiomegalia o vemos síntomas de edema intersticial, nos apuntan hacia la patología que estamos buscando. Y finalmente una analítica. Hay que ver una hemoglobina para descartar cómo está una anemia, unas hormonas tiroideas. Y muy importante de cara a orientar el diagnóstico, los péctidos natriuréticos. Los péctidos natriuréticos, el BNP y el PROBNP, no en todos los sitios están accesibles, pero si lo están, tienen un alto valor predictivo negativo. De tal forma que si los valores son inferiores a los que aparecen en la imagen, menores de 35 para el BNP y menores de 125 en una insuficiencia cardíaca no aguda, es decir, asintomática, si son negativos nos descartan la insuficiencia cardíaca. Pero si son más altos estaría indicado pedir la prueba que nos confirmaría el diagnóstico, que es la ecografía. Por tanto, los péctidos natriuréticos tienen un alto valor predictivo negativo y nos van a orientar a decidir si pedimos la eco o no. Pero ojo, tenemos falsos positivos y falsos negativos. Lo pueden elevar sobre todo la edad y la insuficiencia renal y lo pueden disminuir la obesidad. Hemos de tenerlo en cuenta a la hora de establecer los valores. Como dicen los expertos, hay que tener el contexto clínico y la edad para definir cuáles serían los puntos de corte. Podéis ver cómo en los pacientes ambulatorios, que son los que trataríamos nosotros no agudos, los puntos de corte son los que os he dado y aumentarían para los mayores de 75 años. Tener en cuenta que la insuficiencia renal, el corte será mucho mayor, de 1.200. Por tanto, la ecografía siempre estará indicada en una valoración inicial de un paciente con insuficiencia cardíaca y es la que nos confirma el diagnóstico. Debemos intentar pedirla lo antes posible para confirmar este diagnóstico y luego tenemos que tener claro que no es necesario repetir periódicamente para seguir ningún control, salvo que haya algún empeoramiento o descompensación inexplicable. Para acabar, una vez estadiado el paciente, las guías nos recomiendan un tratamiento, un tratamiento para disminuir los síntomas, para disminuir la morbilidad y para disminuir la mortalidad. Las diferentes guías nos van, hay consenso entre ellas y la guía de la anja, que es la que veis aquí, según el estadio establece los tratamientos que ha de llevar la insuficiencia cardíaca. Fundamentalmente las medidas generales, prevenir y controlar los factores de riesgo y luego, según van basando la enfermedad, iremos introduciendo el resto, pero esto ya sería capítulo de otro tema.